vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del callado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del callado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía más cuando él bajaba la mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían las manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reaere del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación esto es todo por el día de hoy espero que este vídeo sea de mucha bendición no olviden de suscribirse y de compartir este vídeo si les gustó dios les bendiga